El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, junto al encargado de la oficina de deporte Marco Covarrubia, viajaron a la cuarta región, específicamente a la ciudad de Coquimbo, para interiorizarse del modelo de gestión implementado por la municipalidad, basado en la transparencia y la participación de la ciudadanía en actividades deportivas de calidad. La oportunidad del alcalde Berger fue recibido por el alcalde de Coquimbo, Cristian Galleguillos, al director municipal Miguel Sánchez, gerente de la corporación Patricio Solís, entre otros funcionarios municipales, y la principal finalidad fue conocer el alineamiento de participación de la comunidad en el desarrollo, fomento y difusión del deporte como instrumento de vida sana e integral para los habitantes. Uno de los factores que motivaron la visita a Coquimbo fue conocer más detalladamente el sistema de operación de la corporación sin fines de lucro, que le permite establecer vínculos estratégicos y económicos a través de la franquicia tributaria con el sector privado, quienes pueden realizar inversiones deportivas que permitan financiar planes y programas que potencien la práctica de la vida sana. Tuvimos la oportunidad hoy día de compartir durante la mañana con el alcalde de Puerto Barra, don Álvaro Berger, un amigo de Coquimbo que hemos trabajado juntos en el proceso de mantener para nuestras ciudades los casinos municipales, así que recibir a un amigo, recibir a un hermano de Coquimbo de una ciudad también hermana como es Puerto Barra. Le contábamos principalmente cuáles son y cómo se ha desarrollado la actividad deportiva a través de la corporación de deporte y cómo esta nueva institución puede hacer un aporte importante para el desarrollo de las actividades deportivas en las respectivas comunas donde se desarrollan. Pudimos tener la posibilidad de conocer a algunos de los funcionarios y también conocer el organigrama que actualmente tiene la corporación para efectos de desarrollar todas sus actividades. Estamos muy contentos con el resultado que hemos logrado, especialmente en los últimos seis meses. Esto ha tomado una dinámica importante, ha sido un soporte fundamental para las actividades que hemos desarrollado durante el verano, que nos permite entregar sana entretención a nuestros vecinos y sana entretención a nuestros turistas que nos visitan. Pero además creemos que tiene una proyección importante. Existen muchas áreas del deporte que normalmente están presentes, se realizan, pero no tienen la visibilidad y no tienen los aportes financieros para poder desarrollarse más. De esta manera entonces estamos también preocupados de aquel deporte que, no siendo masivo, sí también produce los talentos que tenemos aquí en los vecinos de Coquimbo. Cuando hemos hablado de la importancia de los temas deportivos para la comuna, hay que plasmarlos y ejecutarlos. Por ello consideramos que la Corporación Municipal de Deportes de Coquimbo y su experiencia nos permitirá poder realizar algo similar en Puerto Varas, acercando la inversión privada. Por ello contar con más recursos para cubrir todas las necesidades, pero principalmente que nuestros deportistas tengan la posibilidad de participar activamente de ella y sobre todo en conjunto adoptar las mejores decisiones. Cuando hemos hablado de que los temas deportivos son muy importantes para la comunidad de Puerto Varas, hay que plasmarlos y también continuar gestionando. Ya para nadie es un misterio que vamos a tener dos nuevas canchas sintéticas en Puerto Varas, vamos a tener nuevas canchas sintéticas también en el que son las multicanchas. Estamos incorporando y avanzando en términos de deporte con las subvenciones que son para nuestro deportista, en este caso el básquetbol, lo mismo hemos hecho con las otras disciplinas, la Zumba y tantos otros proyectos que tenemos al interior de la comuna, incluso también los deportes náuticos. Hoy día lo que estamos haciendo acá es reafirmar ese compromiso, pidiéndole al alcalde, pidiéndole a su directivo que nos entreguen la información completa en relación a cómo crear esta corporación. ¿Qué significa crear la corporación? Significa que hoy día podemos tener una mayor cantidad de recursos de la empresa privada, tener un mejor diálogo con la empresa privada, trabajar en conjunto y forma directa entre lo público y el empresariado portuvarino regional para que tengamos una mejor inversión para la comuna de Puerto Varas en términos deportivos. Así que la verdad que nos vamos muy conformes, muy contentos, hemos tenido una muy grata reunión, bastante extensa por lo demás, pero era importante desarrollarlo y comenzar a dar señales claras de lo que queremos para nuestra comuna. Finalmente las autoridades de la ciudad ofrecieron un recorrido a la delegación portuvarina por las instalaciones del Estadio Mundialista Francisco Sánchez Rumoroso, lugar que alberga las oficinas de la Corporación Municipal de Coquimbo.